Este fin de semana he aprendido a manejar un poco más mis emociones, a conocerlo, a conocer mi ser, a conocer mi ser, mi parte humana. Una de las cosas importantes es que siempre he pensado que es algo equivocado conmigo. A veces puedo estar muy enojada y decir, pero Dios mío, soy yo, seré yo. Y hoy, en este fin de semana, me he aprendido a conocer, a amarme como soy, a respetarme y saber de que sí, de que sí puedo lograr esas metas que quiero, tanto con personales, familiares y como nueva emprendedora, de conocer que tengo la capacidad y que no está nada mal, que está bien amarme, respetarme, es parte importante y de que sí puedo hacer la diferencia en otros. Gracias.